Si nosotros nos hubiéramos casado En aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estuvieras sospechando ni llorando Tu es quien humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado En aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estuvieras sospechando ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, quien vive feliz Forme un hogar y cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Al tiempo, a ti también te abandonaron No vives feliz y desgraciada Sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin ni sin nada Caray, sin dinero, caray, sin ni sin nada Todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad llegó muy tarde Caray, no has comprendido Caray, no has comprendido Ahora soy yo, quien vive feliz Forme un hogar y cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti ¡Suscríbete al canal!